Desde la Asociación Española de Consultores de Empresa, hoy presentamos este proyecto que tiene como único objetivo contribuir a la recuperación económica de las pymes después de estos duros meses por los que han atravesado. Queremos que las ayudas europeas lleguen a las pequeñas empresas que son las que más lo necesitan. Se trata de un proyecto de digitalización para pymes, asequible para todas ellas, y que cumple las exigencias europeas del eje de transformación digital que permite el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, como así ha certificado AENOR. De esta forma, AECEN logra el primer certificado AENOR que respalda proyectos para lograr fondos europeos. Con este plan y gracias a estas ayudas, las pymes potenciarán su digitalización en aquellas áreas que requieran para ser más competitivos. Nuestro compromiso, el compromiso de AECEN, es simple, estar siempre al lado de las pymes, que son el eje fundamental del tejido empresarial de nuestro país.